hola a todos bienvenidos a un vídeo más del canal alubrico de aluminio y bricolaje ahora lo que voy a hacer es daros unas indicaciones y bueno para para sellar bueno lo primero sobre todo elegir el tipo de silicona dependiendo de si es para exterior para interior para sellar vidrios para sellar a obra y luego necesitaremos claro sobre todo una pistola una pistola de silicona aquí tenemos estas dos está no vale absolutamente para nada utilizar siempre este tipo de pistolas son son pistolas bastante profesionales son las que llamamos pistolas de calafateo vale aguantan bastante está la tengo desde hace unos cuantos añitos pues comprobar que que nueva no es pero aguanta bastante bien y soporta cualquier tipo de de silicona y te necesitaremos un cúter y bueno como opcional no está mal pues pues esto estos tipos de espátulas estas espátulas pues son para para limpiar los excesos de silicona para sacarla los restos de silicona existente y bueno va muy bien para aquellos que que no sepan demasiado sellar porque te deja un acabado bastante profesional y nos nos ahorramos un poco los trucos estos de la patata y otras cosas y luego siempre tener a mano un poco de papel de cocina siempre para para limpiar la la silicona voy a escoger para sellar la una silicona neutra de color blanco bueno deciros también que las que las siliconas tanto tanto neutras como como ácidas las puedes encontrar en bastantes colores encontrar en blanco en negro en tonos de madera en tono aluminio e incluso si vais a un sitio especializado puedes encontrarlo en colores colores grises marrones bueno cualquier color cualquier color digamos de la de la carta arral de lo que es el aluminio pues bueno primero de todo procederemos al al corte de del cartucho siempre por encima de la rosca con un cúter y con cuidado pues veis como veis muchas marcas utilizan este tipo de enganche para sencillamente es para no perderla la cánula así después del corte la giramos y enroscamos vale después lo que tenemos que hacer es hacer el corte a la cánula nunca hacerlo en en horizontal siempre hacerlo ligeramente inclinado así el sellado os saldrá mejor siempre la anchura del corte dependerá del del sellado que tengas que hacer dependiendo de la anchura de la junta o si los materiales están más más o menos pegados siempre cuando con el cordón más finito y con con la salida más pequeña el sellado el sellado será mejor bueno cojo la cojo la pistola siempre esto para hacia arriba y apretar hasta qué la silicona llega al extremo esto de aquí es el freno vale cuando tengas que parar bueno girar esto para abajo y con el con el dedo gordo a apretar el freno de aquí entonces lo que hará será que la pistola pare de presionar bien voy a sellar la la parte de atrás de la hoja bueno que la la tengo limpia de silicona siempre la silicona bueno pues por las inclemencias meteorológicas bueno se agrieta o se o se sale y bueno de vez en cuando pues tenemos que que revisarlo porque es una sobre todo en puertas y ventanas que dan el exterior es una entrada bastante grande de humedades de frío de aire entonces bueno siempre siempre está bien pues mirarlo repasarlo y siempre antes de iniciar cualquier sellado limpiar todo el exceso de de silicona que podamos vale pues yo siempre para sellar el extremo que sobresale más de la boquilla siempre la la parte de arriba y a mí lo que me gusta es inclinar ligeramente la pistola para que apunte hacia abajo de esta manera el cordón quedará más más recto y más y más uniforme siempre dependiendo de de la fuerza de de cada uno se tendrá que aplicar una fuerza al gatillo y a la vez tendremos que tendremos que sellar el cordón tiene que ser uniforme y siempre es mejor hacerlo en una vez pues bien si no os gusta el tacto de la silicona siempre podéis puedes usar unos guantes finos de de plástico o o de trabajo no para también un pequeño truco para que no se os pegue la silicona mojaros la la yema de los dedos con con agua fría vale pues bien eh la tirada hacerla de golpe siempre el tanto el movimiento como la fuerza digamos tiene que ser las dos uniformes o sea cuanto más fuerza hagas al gatillo más rápido tendrá que ser el movimiento del sellado pues venga bueno el cordón me ha quedado bastante bien por aquí aquí me ha hecho un poco de doble cordón pero esto lo puedo dejar y cuando se seque se se retira bastante bien antes de hacer otro sellado lógicamente limpiar un poco el el exceso de silicona en la boquilla y siempre cuando como os recuerdo cuando acabéis de sellar apretar siempre el el freno de la de la pistola eso evitará que que salga más silicona por la boquilla voy a acabar de sellar bueno pues os recuerdo que que la silicona si es acética secará antes no si es neutra tardará un poco más siempre dejar al menos 24 horas antes de antes de limpiar o o sacar la los restos de silicona o de o de doble cordón pues bueno siempre sobre todo aplicar la silicona con decisión y con con un poco de rapidez y fuerza en el gatillo pues bueno voy a intentar sellar quizá no tan bien y os enseño como como utilizar la la espátula voy a hacer un cordón un poco menos un poco menos uniforme a repasar con con esta espátula como ves cualquiera aunque sea aunque no sea un profesional como ves cualquiera puede dejar un acabado bastante profesional con un poco de tiempo y maña 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 pues bien esto es todo cualquier duda cualquier pregunta que tengáis sobre tipos de silicona o como sellar pues en comentarios yo responderé pues nada darle al like suscribiros y nos vemos hasta otro vídeo